Lázaro Valle Se le enredó este juego, este inning El infil hit de Zamora, después cuando cogió un movido a Germán Mesa El rolling de Ruperto Zamora El cambio que le tiró a Burriel Le dio a Gita Leff y después, inmediatamente el home run de Muñoz Línea de cañonazo al centerfield, está muy alto Valle Buena velocidad pero muy alto 145 traía esa recta Está rapidísimo pero altísimo Véanlo Ha salido Puente Esto es todo para Valle, Eddy Ahora yo diría que en un abrir y cerrar de ojos le han hecho cuatro carreras a Lázaro Valle Ya ustedes ven Uno de los lanzadores que ha tenido buenas actuaciones en esta selectiva Se puso de acuerdo con Ángel López Ángel, me decías entonces que eso fue el domingo Y al domingo siguiente, recuerdo que cayó el 13 de marzo ese domingo Yo estaba por allá por las vías precisamente, viendo el juego Ese domingo, recuerdo un domingo muy soleado Es el juego final, el séptimo juego de la gran final entre Industriales Villa Clara Y se da esa jugada en home ¿Tú crees que fue, que Orbelo Rodríguez tenía algo personal contra ti, como una venganza Por lo que le sucedió a su compañero de equipo? Bueno, él, después que se acaba la temporada Después que se acaba la temporada, viene la serie selectiva Y nos encontramos en La Habana, el equipo de La Habana Y estábamos en Santispíritu, en el hotel deportivo Y él me llama Y me dice, coño, tú sabes, es el calor del juego Porque, tú sabes, era la carrera del empate Y tenía que tratar de anotar Y decía, sí, trataste de anotar, pero mira ¿Por qué tenías que levantarle el pie? ¿Tú podías entrar en eso? No, pero yo no lo hice por nada malo, tú sabes Yo lo que quería era, que tú sabes, anotar la carrera y la furia Pero, bueno, discúlpame, me pidió disculpas Pero, en realidad, él me lo dice de esa manera Pero yo estoy seguro que fue por eso Porque, en La Habana, yo iba a jugar a La Habana Y todo el mundo, el público entero me caía arriba Tú sabes, y Vargas estaba afuera, tú sabes Y todo el mundo pensaba Yo me sentía bien, porque yo sé que en ningún momento Yo lo hice con mala intención Ni nada de eso, ¿me entiendes? Es más, en ese momento Vargas, la pareja de Vargas En ese momento era Mara, no se recuerda si era Mara Para Bailar, la China Mara Roque, sí, Mara Roque Mara Roque Y él trabajó un día, dos a medio, Angelito No te sientas mal No te sientas mal, que él sabe bien Que él sabe que no fuiste tú Que fue por, bueno, se tiró a home Y así, después, integramos el equipo Cuba Y él, y yo siempre mantenía una buena relación con Vargas Buena relación tenemos todavía Y él sabe bien que no fue nada de intención Y, Emilio Rodríguez, ¿cómo fue esa conversación? Te esperó fuera del hotel Como decimos los cubanos ¿Qué te pasó a ti en la clavícula precisamente? No, la clavícula, la clavícula Tuve problemas en la clavícula mucho tiempo Recuerdo que tuve que inyezarme el brazo y todo Cuando inyezarme el brazo Porque me movió la clavícula aquí, el lugar aquí Tuve que no montarme todo eso ahí otra vez Pero no tuve problemas ni con el brazo ni nada Pero llegábamos nosotros Ellos estaban ahí Y cuando voy entrando Estaba en la sala así de estar ahí del hotel Y ese día que me vio me llamó Pero me llamó normal Hablamos normal, tú sabes Pero yo sé que en su mente no estaba nada Fue todo intencionalmente, tú sabes Con lo que haya pasado con Vázquez Ese juego sirvió para que muchos Yo no, yo sabía quién era ya Vieran por primera vez a Ariel Pestano Que ya estaba en su tercera serie nacional con Villaclara Y que bueno, dio un hit decisivo Y lució muy bien a la defensa ¿Qué puedes decirnos sobre Pestano? Pestano, un excelente jugador Un excelente catch Lo ha demostrado en su tiempo que jugó en Cuba Creo que yo empecé a jugar con el año 92 también En el año 92 finales o 93 Ya llegaba, yo creo que por ahí empezó él Él empezó en la serie 91-92, mi jovencito 92, 91-92 fue que empezó él, exactamente Tremendo catch Buen brazo, buena defensa No era un buen bateador en esos momentos Pero se destacó como después Fue mejorando su bateo Te lo estoy diciendo Fue un talentazo Yo sabía que yo no podía darle chance Te digo en esos momentos Porque en realidad Demostró que podía jugar Y podía jugar bien esa pelota Pero en esos momentos también Yo estaba en mis mejores momentos En la temporada De los años que ganamos campeones con Cuba Pero como catch Como atleta Creo que tremendo Tremendo catch No se puede decir lo contrario Creo que ha sido desde la temporada De él que empezó a jugar Hasta hoy Puedo decir que ha sido mejor que ese que ha pasado por la pelota Vamos a especular un poquito Vamos a armar cierta polémica Y dime la verdad Sin falsa modestia ¿Qué hubiera pasado si Ángel López No deja el béisbol en el año 97 Cuando todavía no tenía 30 años? ¿Qué hubiera pasado con Ayer Pestano? Porque por ejemplo El propio Ayer Pestano Años después No le dio chance A tremendo receptor defensivo Que posiblemente Haya sido el segundo mejor catch Defensivo de Cuba En su momento Detrás de Ayer Pestano Hablando de Yolesi La Rosa ¿Se hubiera repetido la historia? ¿Cuándo hubiera podido jugar Pestano? ¿Se hubiera ido a la provincia? ¿Qué hubiera pasado? Creo que Pestano hubiera sido bueno Pero te hubiera demorado más en salir Porque te lo digo Las temporadas mías Todas fueron No fueron muchos bateos Pero la defensa mía era impecable La defensa mía Creo que fue una de las mejores En ese tiempo Sin duda Eso puede preguntarle a muchos pitchers La manera de llevar yo el picheo La manera de llevar Todo el juego completo Yo era un catcher Me considero un catcho bien inteligente Aprendí mucho Aprendí mucho A jugar el pejor en Cuba Sabía muchos expertos De todos los bateadores en Cuba Yo no miraba para el dobado Para buscar señas Nunca lo hice Nunca, nunca, nunca Yo sabía todos los errores Que tienen todos los bateadores de Cuba Todos Yo sabía Lo que había que tirarles Que el pitcher se equivocara Y se la tirara por el medio Bueno, ya sabe el problema del pitcher Pero había que tirársela aquí Era el imponteo Pero te digo Ariel Pestano Hubiera demorado un poco más En salir En ese tiempo A no ser que alguien Tú sabes Como siempre llega alguien Y te quiere poner por delante Y juega él Porque te lo digo Si él jugaba Yo me quedaba Te lo digo De verdad Porque él Venía Yo sabía que él venía Despuntando Y tenía calidad Para jugar Para imponerse En las series nacionales Yo lo sabía Pero en realidad Te lo digo Y te digo algo Que mucha gente No sabe Yo creo que hay mucha gente Que no sabe Que eso lo sabemos Poca gente Por eso no se manejó Pero él habló con Jova Estuvo un momento Que habló con Jova Para ir a jugar Para Metropolitano Porque ahí no jugaba Pero en esos tiempos Mucha gente recuerda Que ya no es como ahora Que tú te puedes cambiar De cualquier equipo En Cuba antes Tú tenías que esperar Dos años Para poder volver a jugar Entonces Dejar de jugar dos años En Cuba Era perder La carrera prácticamente Y Pero se manejó eso una vez Pero no No se pudo No se pudo Eso no lo sabe Mucha gente Lo sabemos nosotros Ahí en el equipo Y eso Pero no Tú sabes Pero te lo digo Sin duda Hubiera esperado Hubiera salido No sé Dos mil Un poco más adelante Digo yo Pero estando yo ahí No jugaba Pero entonces La historia hubiera sido Distinta porque hubiera tenido Mucho menos números Hubiera jugado Mucho menos años regular Pestano Te lo digo Quitarle el mérito De que fue Buen cache Pero Pestano Salió en un tiempo Que no había receptores en Cuba No hubo un receptor en Cuba Y hubo un bajón En la calidad De los peloteros El picheo en Cuba También bajó un poco Creo que ya entraste eso A mí me tocó una etapa Muy dura En lo que era el picheo Los jugadores Muchos jugadores inteligentes Muchos bateadores inteligentes Había que saber ¿No entiendes? Sin quitarle mucho Darle calidad A los peloteros cubanos No lo digo yo Pero creo que la etapa De los noventa Fue más fuerte Que la etapa Del año 2000 Y para adelante Fue la etapa De la pelota cubana Años noventa En el final 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 En la noventa En el noventa En el noventa En el noventa Yo creo que fue Buena etapa La etapa La etapa Más fuerte De la pelota cubana ¿Qué te gustaba más? Coger robando A los robadores de base A los corredores Mascotear Coger los fly Dirigir el picheo Dirigir el juego ¿Qué te gustaba más? Por ejemplo Recuerdo que tenías Muy buen brazo Y que tirabas sentado ¿Verdad? Sí, sí El catch Como te estaba diciendo El catch Es una posición Bien defensiva Es una posición Más defensiva Que hay Primero Él es el único jugador Que está de frente al terreno Él es el jugador Que ve Todas las jugadas Que se hacen en el terreno ¿Me entiendes? Pero lo mío Es un conjunto De todos Un poco de todos Porque Había que defender Había que bloquear Cuando la carrera Está en tercera Había que hacerlo bien Salió un color De ahí que tirar La disfrutaba bien La defensa Casi todo ¿Me entiendes? Trataba de hacerlo bien Pero el fuerte mío Era el brazo Los tiro a segunda Disfrutaba mucho eso A veces Una vez Me decía Yo nunca había visto Los corredores Virar para atrás De segunda Porque tú tirabas Y la bola estaba ahí Y la gente Viraba para atrás Yo nunca había visto Un catch Que tirara tan certero Como hacias tú Y tan rápido Porque la gente Vían que salían Y ya sabían Que vinieron a salar Y viraban para atrás Así me dijo Una vez ¿Cómo tú sabes eso? Eso me lo enseñó Lázaro Pérez Porque Lázaro Lázaro me enseñó mucho Con este ojo Mirar al corredor El corredor siempre Que va a robar base Hace algo diferente Y eso siempre Lo tuve pensando O tumba este hombro Un poquito más O el pie derecho Lo abra un poquito más Para salir más rápido Y ya yo sabía Cuando se iba a ir Yo sabe Yo casi siempre Yo fallo pocas veces En eso De hecho No sé si sabes Que para los cabalistas Que el 48% De los corredores Que te salieron a robo Fueron capturados por ti El mismo número Que tú usaste En la mayor parte De tu carrera El mismo número Que usé yo Y tuve un récord De coger 15 corredores consecutivos Ahora También En una serie Las bases que te robaron Fueron Por el virtuosismo De los robadores de base O responsabilidad tuya O responsabilidad De los pitchers En la próxima Tú sabes El robo de base Va en el tiempo Que el corredor Le coja al pitchers El catcher No tiene la bola en la mano La bola en la mano La tiene el pitchers Yo creo que el tiempo Que se demora el pitchers En soltar la bola en la mano En el movimiento Que haga el pitchers Más rápido En confundir al corredor Eso es lo que da Detrás a que el corredor Tome un buen Un buen jump Como yo te dice Un buen salto Para salir a A segunda base La mayoría de las bases Se las roban al pitchers ¿Entiendes? Tú puedes tirar mal Bueno, sí Tiraste mal Y llegó el corredor Pero cuando tú tiras bien Arriba de la base Y el corredor llega Ese tiempo Se lo llevan al pitchers No se lo llevan al catcher ¿Quiénes te resultaron Más fáciles para coger Robando Y quiénes más complicados Más difíciles? Yo cogí a casi todo el mundo Te lo digo la verdad A casi A todos los corredores Prácticamente Que me salieron Me robaban A los cogía Pero hay que hablar De más difícil de todo Que es Enrique Díaz Enrique Díaz Tú no le detectabas nada Porque siempre hacía lo mismo Además cogía Cogía buen tramo En primera base Era un jugador Bien Que no tenía miedo No tenía miedo Que le metieran a la base Porque era bien rápido Miraba rápido Estudiaba mucho Los pitches Y siempre hacía lo mismo A la hora Era muy difícil Detectarle A la hora De salir a robo Pero Enrique Díaz Sin duda Para todos los que Echic Fue el dolor de cabeza ¿Con qué lanzadores Estuviste más cómodo Para recibirle Y con quién no? ¿Con quién te costó más trabajo? A rojo Se me hacía fácil A rojo Para mí Se me hacía un pitch Porque tenía muchas Tenía muchas cosas En común Ya a la hora De coincidir Con lanzamiento De pitchar adentro Un bateador afuera Cada vez que yo le pedía A rojo Era muy difícil Que me dijera que no Muy difícil Muy difícil Yo llevaba mucho Juego a rojo Mucho, mucho Le llevaba juego A rojo Riscal Otro también Era un pitche muy inteligente No tenía la velocidad Que tenía a rojo Pero sabía cuidar bien Los corredores Aguantaba bien Los corredores Ahí Muy buen control Tenía Riscal Yo recuerdo Un perfecto Un control perfecto A la esquina Un gran pitcher también Y guapo Ya después Teníamos buenos 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 Villaclara nunca tuvo Después Después del cuarto pitche No teníamos otro Un quinto pitche bueno Nunca lo tuvimos Era tan pitche ahí Que rellenaba un poquito Jorge Pérez Que se hicieron buenos Piches después En el año 93 Gracias al equipo Que teníamos Que respaldábamos mucho Ganaron sus buenos juegos Por eso Riscal y a rojo Yo con ellos Perfecto Y lo más complicado De recibirles ¿Pueden ser de Villa Clara O por ejemplo De otra provincia De Las Villas Cuando decías selectivas O los eventos Que tuviste con las preselecciones Y con el equipo Cuba En el equipo Cuba Los piches son maestros Pichando Tú se la pides Son muy inteligentes En Cuba El piche era Tenía que ser inteligente Porque había muy buenos Maqueadores En ese tiempo ¿Me entiendes? En el equipo Cuba Con cualquiera Te lo digo Fácil Me hacían fácil Mientras más duro Tiraban más fácil Para mí ¿Me entiendes? Pero eran piches De buen control Los piches en Cuba Eran buen control Bien controlado En ese tiempo ¿Me entiendes? Difícil Difícil Se me hizo a mí Te voy a decir una vez José Ibar No recuerdas José Ibar Que tiró A partir de un lanzamiento Que yo no sé Que cogía para aquellos Para todos lados Era como un tenedor Que tiraba él Que era Lo que no sabías Tú Lo mismo Te podías ir Para una esquina Que bajar Que no sabías ¿Me entiendes? Es el lanzamiento Más difícil Que tuvo la pelota cubana En ese tiempo Se hizo un gran piche También Sí Él la incorporó Creo que en la serie En el 94-95 Y a partir de ahí Exactamente Sí Entonces fue Ibar Más complicado Con ese lanzamiento Exactamente Y para batearles Tú como bateador ¿Qué piche se te hizo Más complicado Y cuál era Más difícil Para ti Batearles? Más difícil Unos cuantos Te digo Yo no fui un gran Bateador Como te estamos Hablando Pero Duque Hernández Un gran piche Inteligente ¿Por qué? ¿Por el slider? El slider Era matar Me mataba ¿No es esto? Estaba matador Valle Fue difícil Pero mira Un año leí dos honrones En el latino Tuve la oportunidad Que se hable dos honrones A Valle Pero se me hacía difícil También Final de Río Quien no se la hacía difícil Pero Luis Lazo Mira a Jete Le batié bien Le batié mal Con sus 97 millas Que tiraban 96, 97 millas Faustino Corrales Incomodísimo Esa gran curva Esa gran curva Que tenía Para parte oriental Se me hizo fácil Batié contra Alemán Cogí los últimos años Le batié bien Alemán Los piches laterales Eso es lo que me hacía Muy difícil a mí Los piches por el lado de brazos Se me hacían bien difícil A mí Los piches Pero le batié bien Y a diferentes piches Buenos y malos Tú sabes Viene un día Un piche malo Y te saca cuadrado también Eso no Tú sabes En la pelota es así Mejores amigos en la pelota Mejores amigos en la pelota Todavía somos amigos actualmente Somos los mismos amigos todavía actualmente El equipo Villa Clara Toca Paré Cogería Siempre andábamos juntos Y actualmente Como siempre Después que integramos el equipo El equipo Cuba Yo voy a Arduña Hoy somos como hermanos aquí Aquí en Tampa Hemos estado juntos Desde que él llegó Aquí a Tampa Hasta el sol de hoy Y con Lourdes Burriel Porque yo veía Que por lo menos Selectiva Veía en la televisión ¿No? Solo que veía yo Veía muchas cosas Entre ustedes Oh sí Sí De Lourdes También tuvimos Todavía una buena amistad Todavía Pero bueno Ellos más cercanos Fueron eso Lourdes Cuando yo integré Era mi primera Mi primera selectiva Que la sede Si todo el mundo recuerda Eran tres provincias Ese año tocó la sede De Santi Espíritu Nosotros nos tenemos Que quedar allá En Santi Espíritu Yo me tenía que quedar allá Porque no podía ir Para mi casa Entonces nos quedamos ahí Y fue un día Y me dijo ¿Qué tú haces aquí? Aquí Aquí Nos vamos a mi casa Recuerdo viviendo Se planta en Santi Espíritu Para que tenga ese tiempo En Los Olivos ¿Vamos a mi casa? En Los Olivos Exactamente En Los Olivos Y Vamos a mi casa Vamos para allá Moverle ahí Para que ponga una película Y que coma lo que quiera Ahí tiene Come Y te lo digo Empezamos una amistad ahí Que yo Prácticamente Estaba en casa de Lourdes Olga Su esposa La magnífica Ahí vi A crecer a los tres Los vi prácticamente Los conocí Una familia Creo que Es espectacular Un día Los vas a poder conocer Son Bien unidos Como tú lo ves ahí Siempre han sido gente así Nunca han cambiado Bien noble Siempre ha sido una persona Bien unida Siempre han vivido juntos Ahí unidos a ellos Todavía actualmente Nos hablamos Y tenemos buena comunicación También fue un gran Para mí Y seguimos siendo Buenos amigos Dame un todos estrellas Pero no un todos estrellas Sino un equipo Donde tú juegues ¿Quiénes serían Tus compañeros de equipo? Si te digo Dame un todos estrellas No te vas a poner de catcher Igual si quieres Dame quien es para ti Tu catcher preferido En un equipo ideal Pero en ese equipo Quiero que tú juegues No creo No Es que el catcher Te digo No puedo Yo no puedo ponerme ahí Porque Te lo digo En realidad En el tiempo que yo salí Hubieron muy buenos catcher Muchos catcher Muchos mejores que yo En ese modo ideal Vas a jugar un inning Aunque sea ¿Quiénes serían Tus compañeros de equipo? Te lo digo Mi catcher Juan Castro Juan Castro Primera base Jorge Luis Toca Segunda base Jorge Díaz Un ideal De a mis amigos De a mis amigos Paré en el Siol Osmani García en tercera Luz de Jusciel En el right field Víctor Mesa En el central Y Eddie Rojas En el right field Esos los amigos Lourdes en el left Y Eddie en el right Sí, Eddie en el right Y él jugaba el right En el final ¿Y bateador designado? Bateador designado Otro amigo Imagínate tú Oh, Oscar Machado ¿No basta? Es agua Tremendo pelotero Oscar Machado ¿Puiches derecho? Puiches derecho Y Rolando Arrojo Surdo 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 A Diez Pamba Cerrador Cerrador Riscal Sí, porque son amistades Amigos Digo, todavía Son gente Que hoy Hoy todavía Conversamos Por aquí Gracias a A la tecnología El CACO No está en Italia A Diez Pamba Hablamos mucho con él También Y así Son gente Que todavía Mantengo en comunicación Con ellos Tú sabes ¿Diretor? Pedro Jova Sin duda Y si fueras A darme un Todos Estrellas No de amigos Que a tu juicio Son los mejores Todos Estrellas de Cuba De todos los tiempos Todos esos que me dijiste Son buenísimos igual Pero bueno De la Serie Nacional en Cuba En todo Estrellas Juan Castro Antonio Muñoz Una pregunta ¿No pones a Pedro Luis? ¿Rodríguez? Pedro Luis No, no Yo te pregunto Yo te pregunto Yo Es una Es una Es una cosa Que te iba a decir Uno de los caches Que más me fijé yo En la Serie Nacional Es cacher Como cacher Y como bateador Me gustaba mucho Porque bateaba mucho Fue Pedro Luis Pero Luis Me impresionó mucho Cuando bateaba Después yo tuve La oportunidad buena De jugar Y estar ahí con él Y te digo El bateador de Pedro Luis Era buen cache tirando Después tuvo problemas Con su brazo también Pero era un cache impresionante Bateando La pelota Impresionante A mí me impresionó mucho Fue el cache que más Me impresionó a mí En la pelota Jugando Pedro Luis Muñoz Pacheco En segunda Eduardo Pared en el Cior Linar en tercera Gurriel en el left Víctor Mesa Y Casanova Designado Quindelán Piche derecho Pero Luis Lazo Y Tanti Valdés Manaje Pedro Jovo Cerrador Cerrador O Marajete Volvamos al angelito pelotero De los noventa Ya estamos terminando casi Con la pelota cubana Año noventa y siete Año noventa y siete Cuéntanos bien Porque hay un poquito De confusión histórica Tú estabas en el equipo En la preselección A última hora Yo recuerdo Para la Copa Anticontinental De Barcelona De Barcelona En 297 Pero bueno Sería aquel hecho De la supuesta llamada Rojo a la Casa Club De Villaclara Tú no estabas En el equipo Villaclara Tú estabas En el equipo Cuba Y de repente Sancionaron a varios Villaclareños Que estaban en el equipo Cuba Y bueno Y a los que estaban En Cuba En Villaclara ¿Qué ha sucedido realmente? Tú no fuiste a ese equipo Por esa causa O por otra causa ¿Y qué pasó Con la suspensión después? Bueno La causa fue Esa misma La llamada de arrojo Si quieres regresar Un poquito más atrás Porque eso venía Un poquito más atrás A mí me eliminan Del año 96 Me eliminan De la limpiada En Atlanta Yo regreso a Cuba Recuerdo Llevo a mi casa El otro día Por la mañana Me levanto Voy con la niña mía A la tienda La tienda en Cuba Que hay A comprar algo Y con la niña mía Cuando termino de comprar Que salgo Después en la puerta Me sale un hombre Y me Pongo un carnet De la death day ¿Qué me pasó? No, nos necesitábamos Porque el G2 de Santa Clara Quiere hablar contigo Están ahí en la policía Quieren Vinieron a reunirse contigo Y nos pasó algo Estoy de vacaciones Mirando con mi hija aquí No, no Necesitamos que nos acompañe ahí Un momentito Yo voy a mi casa Voy a la niña Y regreso Y voy para allá Llevo allá Veo una pila de carro De patrulla afuera Llevo y no Sube Mira, ellos quieren hablar contigo Bueno, ¿qué pasa? No, no sabes por qué está aquí No, no sé No, tú sabes que Arrojo se quedó Sí, yo sé que Arrojo se quedó No, pero nosotros queremos Que tú nos digas Qué fue lo que pasó En realidad Ya pasó con lo de Arrojo Y digo Bueno, Arrojo se fue Arrojo está en Estados Unidos Es lo que te puedo decir No, pero a lo mejor Él habló contigo Te dice No se está Que tú cooperes Pero es que yo no puedo cooperar Yo lo que te puedo hablar Es de pelota Que es lo que yo fui a hacer Yo fui a jugar pelota Como fue todo el mundo Ahí viajan Dos, tres, tres, gente De la seguridad del estado Que son los que están En el equipo Para eso de ver De velar por la gente O no sé Que le hacen ellos ahí Eso es lo que tienen Que preguntarle Yo no, nosotros queremos Que tú nos expliques Porque a lo mejor Tú sabes Tú vas a seguir saliendo Pero puede ser Que esto dependa mucho De que tú me digas A mí aquí Tu salida exterior de nuevo Le dije Bueno Tú podrás hacer lo que quieras Pero yo no te puedo decir más nada Aquí Cuando un pelotero se va Del equipo Cuba Que le he visto mucho Estando yo ahí Eso es un secreto El secreto más mejor guardado Que tiene un pelotero O un deportista Cuando se va a abandonar El equipo Eso no se lo dice Ni a su familia Yo no te puedo decir más nada No, ok Está bien Solamente era eso Era para ver si tú tenías Algo que decir No, tranquilo No hay problema Ya yo sabía Yo regreso En ese momento La familia Me empiezan a preguntar ¿Qué te dijeron? Y dicen Yo espero que eso Viene por todos los arrojos Que se quedó Quieren saber A ver si yo sabía algo Pero ya en mi cabeza Yo sabía que algo iba a pasar Porque yo he visto Que otras veces ha pasado Que se quedó fulano Y si era amistad Ya no vamos a nunca Algo está pasando Pero bueno Lo deje aquí Año 97 Esa era para la selección Vamos a entrenamiento de altura Vamos a Partiré cuando yo se iba Vamos al tope en Holanda Y regresamos al tope en Holanda Estamos haciendo un juego De paración ya Para irnos para A Italia O ver a España Recuerdo Recuerda la copa A la copa intercontinental En España No sé En Barcelona Sí En España En Barcelona ¿Que Cuba la perdió después? ¿Que Cuba la perdió? Exactamente Entonces Ya Estábamos en el En el Cambiándonos Bañándonos Para irnos para el aeropuerto Y ya Siente por el audio El latino Eduardo Paredes Ángel López Y Luis Enrique González Que se presenten A la oficina del comisionado Ahí yo dije Ya me entró ¿Estabas entonces en el equipo? Ya estábamos Yo estaba en el equipo O sea ¿Tú hubieras ido a la copa Intercontinental? Yo hubiera ido a la copa Yo hubiera ido a la copa Intercontinental Porque estaba Estábamos Manrique ¿Y tú? Dueña Dueña De Pinar del Río Giovanni Giovanni Era de Giovanni Giovanni Madera Giovanni Madera Madera Giovanni Madera Y Giovanni Era el tercer catch En ese momento Pero ya el equipo Yo vivo en ese equipo Y bueno Cuando yo la llamada Por el audio Del latino Ahí mismo yo dije Algo que pasó El primero que entró Fui yo ¿Qué pasó? Toda la gente De la Comisión Nacional El comisionado Todo el mundo estaba ahí No, tú sabes bien Por qué estás aquí No sé por qué yo estoy aquí Usted que acaba De ser suspendido Del deporte De por vida Por hablar con Arrojo Tú sabes bien Lo que pasó Arrojo Los Juegos de la México Tenemos la llamada Que habló Que usted habló Con Arrojo ¿Dónde está la llamada? ¿Qué llamada? ¿En México Dónde fue Arrojo? ¿En México Dónde fue Arrojo? A ver 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 No Eso es lo que Tenemos que decir Te puede salir Que entre el otro Así Eso fue así Entró Paré Los mismos Le dijeron Salió Cuando entró Luis Enrique González Formó una bronca Allá adentro Que busca aguantarlo Porque en realidad Arrojo sí Y tenían una amistad Del equipo Pero no eran No eran tantos amigos Tan cercanos Como nosotros Lo vuelve Lo supone también Recuerde mismo Nos montamos en el carro Y para la casa Pero sin más Sin más Sin decirte nada No puedes entrar A un terreno de pelota No te queremos Dar cerca No te quiero ver Una pelota en la mano Así fue todo Y todo terminó ahí Y Arrojo Después nos damos cuenta Que Arrojo Llamó a la casa De nosotros De Santa Clara La casa del atleta Y ahí hubieron jugadores Que hablaron con él Habló Pestano Habló Acevey Edis Rojas Camachado Hablaron con él Por el teléfono allí Y esa gente Nos lo suspendieron ¿Me entiendes? Porque la llamada Si la grabaron Y todo allí Y a nosotros Nos lo suspendieron De por vida A la casa A la tonga Como dice uno Que fue La experiencia Más mala Que yo tenía En mi vida Ha sido eso Porque salía Al otro día Yo dije Voy a salir Para la calle Porque yo no he hecho nada En realidad No he hecho nada Y cuando sales Para la calle Tuve la gente Apuntándote con un dedo Mira fulano Mira esto Es que salió en la prensa Salió en la prensa Ah no Como te digo En Ranchuelo En cultura En Ranchuelo Había una bocina Que la ponían Todas las de la mañana Y daban todas las noticias Y eso se oía En todo el pueblo entero Y cuando voy saliendo Noticias De no sé De cosas Acaba de ser suspendido El deporte revolucionario Traidores a la patria Fulano Fulano Ángel López La gente me miraba con la cara Pero la gente no sabía nada Imagínate Entonces la gente Con una cara Mirándote Mira Mira De que era aquí La gente La pregunta Y uno Entonces tú por dentro Sabes bien Que tu conciencia Está limpia Que tú no tienes Ningún problema Que te has suspendido Por una injusticia Que hicieron contigo Pero que vas a hacer Como muchas que yo vi Muchas cosas que pasaron En Cuba Como pelotero Algo parecido Algo parecido Lo hicieron a Cheito Muchos años antes En el 85 Exactamente Pasó igual con Cheo Pasó una vez con Jova Eso fue eso Jova me hizo el cuento Nosotros ¿Tuviste eso que te pasó a ustedes? No A mí me sacaron A mí me sacaron Exposado Un terreno de pelota No, no A juicio Y después lo tocó La roya Como director De nuevo Exactamente Ahora Con esos eventos ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste con tu vida? Yo sé que por ejemplo En Cuba Estaba La dichosa Licencia deportiva Ustedes Realmente Se metían La vida entera Jugando pelota Pero lo tenían Emplantillado En un centro de trabajo ¿Pudiste volver a trabajar? ¿Qué pasó contigo? Simplemente Como a la semana Nos llaman al INDE Santa Clara Nos iban otra vez Villanueva Porque ellos estaban En el INDE Villanueva Dicen que nos reunieron Con nosotros Y con los padres Nosotros Como si ya todo el mundo Era los padres Con los padres Uno Como si aquellos Fueron los niños Uno Que no sabían Lo que estaban haciendo Entonces ahí Nos empezaron a decir Lo que teníamos que hacer Que no pueden estar En un estadio No pueden saludar a nadie De que sea pelotero No, la peste Nosotros ya tú sabes Que tienen que Integrarse a un centro de trabajo Yo dije Bueno ¿Qué les voy a hacer? Pero me metí como Mucho tiempo Sin hacer nada En la casa Y un amigo Que nos conocíamos De las peñas Que hay gente Empieza a hablar de pelotas Me dijo Mira Tiene que trabajar En la zapatería de ranchuelos Me fui a trabajar En la zapatería de ranchuelos Imagínate tú Llegar ahí Y yo Cuando la gente me vino ¿Qué pasa aquí? Mandaron para acá Aquí Aquí Tuve como dos semanas Nada más trabajando Y no fui más No fui más Porque todo el tiempo Hablando de pelota Y la gente paraba Y la gente hablando de pelota Y fui como dos semanas Nada más Y después no fui más Me quedé en mi casa Dime la verdad ¿Y si te he usado un zapato? ¿Qué zapato voy a hacer? Ni uno ¿Y dónde estabas implantillado? ¿En qué tú trabajabas supuestamente? Trabajaba en una Yo estaba implantillado Por una compañía Compañía Hablando de compañía Una Empresa De construcción Una empresa de construcción Que abría los huecos aquellos Que hicieron una vez En los refugios aquellos Yo me intereso Porque el amigo mío Que Raulito Un amigo Muy amigo mío En ranchuelos Era el que me traía el cobro De todos los meses Venía con un sol amarillo Mira pasé por ahí Y recogí tu Tu dinero 320 pesos Ganaba yo por ahí Por eso Para estar allí Y Oye que me va bien La muchacha me dijo Mándame una foto Para conocerlo Porque no sé quién es La mujer que Trabajaba ahí De verdad Daban el dinero Y así era Nos ponían por un central De octubre Se me acuerdo Se llama el central Allá en En ranchuelos Trabajaban por esa Por esa compañía De construcción ¿Qué pasó después? Porque yo recuerdo Tú Me dices Si estoy Acuérdate que en Cuba Hay mucha radio Vemba Mucha bola Que muchas veces Dan en el clavo Muchas veces la verdad Como eso mismo Que hablamos hace un rato De que ustedes Prácticamente Le regalaban los juegos A algún equipo Porque la Habana Perdiera Es cierto Que cuando Humberto Rodríguez Que recuerdo Que pocos meses después Empezó el director De Linder Que para que la gente Aquí recuerde Había sido Durante mucho tiempo Presidente del Poder Y que hubo Y que hubo De cierto En aquello Sí Eso fue verdad Como en el Nosotros Empezó la serie Recuerdo que empezó La serie Y nos llaman Un día El Sandino A todos Y nos dice Que en el juego Cuando aquí Eran los juegos De 65 juegos O 90 No Esa fue la primera serie Que fue la 1997 1998 Que empezaron Los 90 juegos Los 90 juegos Exactamente Porque Nos dijeron En el juego 40 y pico 50 Que era la mitad Casi de la temporada Ustedes van a empezar A jugar Me acuerdo Que estaba La solopera Ahí todavía Todo el mundo Estaba ahí En el Sandino Y Bueno Vengan el lunes Que van a empezar A entrenar Y empezamos El Sandino cerrado Y la gente Por fuera Porque ya Como tú dices Enseguida la gente Se entera Rápido No, no Enteran la gente Enseguida Y a puertas Cerradas en el Sandino Es donde empezamos A entrenar Nosotros Nosotros Tienes Empezó Usama Pare Se dio Osmani García Que estaba suspendido También Y Alain Hernández También estaba suspendido También ¿Y toca? Toca Yo recuerda También antes Toca se había ido Toca se había ido O no Toca No Toca también Exactamente No Porque no Otra cosa Que después Y toca Después se casó Con la japonesa Pero Sí, la japonesa Y después Exactamente Esto Entonces Empezamos ahí Como empezamos Era un lunes Como el jueves Que nunca se me va a olvidar Lázaro Pérez Me llamó Para un ladito Me llamó Aparte Y me dice Mira negro Un consejo Que te doy Ustedes terminaron Aquí Váyase De este país Usted aquí No va a hacer nada Así como me dijo Te lo digo Como si lo estuviera Viendo ahora Así lo me dijo El viernes Cuando fuimos a entrenar No, no, no No hay Ya sacado Usted terminó Usted no van a empezar A jugar ¿Qué pasó? Si recuerdan Un periodista Silfredo Barro Este nombre Claro El de Pedro El programa Que era el principal Sacó un escrito Porque se enteró Que en Villacar Había empezado a entrenar Ah Porque en Más Mesa También iba a empezar A entrenar En ese Por allá Por La Habana Ahí empezaron a entrenar Y entonces Se entera Y puso un escrito Que como que los Peloteros Que traicionaron A la patria Van a empezar A jugar tan rápido No han cumplido Una excepción Ni un año Y van a empezar A jugar Bueno Todo se acabó Ahí A la casa Todo el mundo Y qué pasó después Después vinieron Los intentos De salida Del país ¿Qué pasó con eso? Después de eso Empezaron Vamos a pensar Yo dije Bueno Nosotros estamos jóvenes Todavía Creo que Vamos Yo en Cuba Nunca hice más nada Que jugar pelota Yo no sé Hacer más nada Que jugar pelota Podemos jugar Y salir a jugar pelota O sea En otro país Por ahí Que no sea Estados Unidos Puedo jugar en Venezuela No sé En cualquier país En el mundo Y decidimos Irnos de Cuba Porque creo que tuvieron Se puede decir Que tú eres el pelotero Más balsero ¿No? Porque creo que tú Tres balsas Y hasta ahí Más balsero De todo Más balsero De todo Bueno Para hacerte el cuento Uno Muchacho Que por suerte No te puedo decir Mejor no Decirte los nombres De los muchachos Viene un día Porque ellos Habían salido De Cuba Una vez Y sabían Cómo llegar O sea A lo que era Las Bahamas Y de las Bahamas Salir Cuando aquellos Tu llegabas Las Bahamas Y hacías los papeles En Bahamas Y te sacaban Del centro ese ahí Y podías hacer Aplicar para la visa Humanitaria Y te llevaban Para Estados Unidos Oramos con esa gente Y todo salió Bien Recuerdo Fue un Recuerdo bien A la fecha Esa fue la primera salida Porque también Es otro cuento Fue la primera salida Salimos para Bahamas Lo mismo piquete Y ahí Por eso te digo Que Jorge Díaz Decidió irse De juego Con nosotros Estaba jugando Esa noche Y ahí se fue Con nosotros Bueno Fuimos para Salimos Bueno te lo hago rápido Pero fue una Esa fue odisea Es mal 17 horas perdido Nos recogió Un pacto de pesca Después Llegamos al centro De detención De Bahamas En Bahamas Estuvimos Un mes Y 15 días Presos Hicieron entrevistas De De migración Vieron Agentes de migración Que nosotros Podíamos volver Para Cuba Que en Cuba No iba a pasar nada Decimos Como no va a pasar Nosotros 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 Nos mandaron Imagínate Llegamos a Cuba Estuve De las 9 de la mañana Hasta las 10 de la noche En Villamarita Preso Hicieron Muchas entrevistas Dijeron Que no pudiéramos Que si nos volvieramos Ahí no iban a coger Iban a matar Presos Me llevaron Directamente Hasta mi casa Una patrulla De La Habana Dijeron A mi familia Mi mamá Que estaba ahí Y me acuerdo Otras palabras Dijo mi mamá Cuando terminó Mira aquí está No le hicimos nada Pero que Mira que piense bien Las cosas La próxima vez Y mi mamá Cuando entramos Que se fue la policía Dijo mi mamá ¿Y cuándo te vas de nuevo? Sí Porque ya tú no vas a hacer nada aquí Ya tú no eres nadie aquí ¿Me entiendes? Ya no se vamos a hacer nada aquí Y como te dijo Volvió lo mismo otra vez No podíamos Escondido por aquí No podíamos hacer nada Que si te Cada 15 minutos Te molestaba la policía Te volvían a citar Que te vas Que mañana Entonces Imagínate tú Y bueno Esperamos Cuando Estamos en la noticia Ouvimos los del Duque En eso sale el Duque Y Alberto Hernández Diciembre del 97 Sí Sí Recuerdo que se van también El Duque y Alberto Hernández Y bueno Y pensar de nuevo En ese Es por lo que pensamos Y Y esta vez Hicimos un poquito mejor Las cosas Nosotros tenemos Como mismo te digo Teníamos visa En esa cosa Me habíamos olvidado Teníamos visa Para entrar a Nicaragua Que nos habían dado nosotros Pero si recuerdas Cuando aquellos Te daban Tenías que tener Permiso de salida La carta blanca Como decían De Cuba Para salir del Duque Sí Vamos a la embajada De De Nicaragua En La Habana Que está frente a Cuba Deporte Vaya Eso es otra cosa Salió toda la gente De afuera Cuando vio aquellos Salieron A ver Todo aquello ahí Salió el embajador Y todo de Nicaragua Sí Las visas que están ahí Pero tienen que hacer Todos los trámites Que nos van a salir de Cuba Que no se iba a imaginar Que nos iban a negar La carta blanca Eso lo sabía todo el mundo Nos negaron la carta salida Y tuvimos que tomar La decisión de ver ¿Sabes? Estaba también chineña, ¿no? Chinea también estaba Sí Y Michael Jova El hijo de Pedro Jova ¿Estaba con usted Desde el inicio Desde la primera salida? Michael Estaba desde el inicio También ¿Y por qué? Era un muchachito Desde 16 años Era un muchachito De Tenía como No Tenía Si 14 o 15 años Recuerdo bien La edad que tenía Pero ¿Cómo se llama? Jova Y él Era hijo Jova Pero siempre estaba Con nosotros Más arriba Más abajo Él siempre mismo Se quedaba en mi casa Se quedaba en casa de pareja O en casa de toca Tú sabes Siempre andaba con nosotros Y Jova también Con allá Con esa frustración Que tuvo De todas las cosas Que pasaron Tú sabes Él va a decirle Aquí no Él no va a hacer nada Llévanselo con ustedes Y se fue con nosotros Y si yo hice Con nosotros Y entonces Como te digo Pues fuimos a salir De Cuba Hasta allá Si lo hicimos mejor Nos fuimos Salimos Llegamos a Nicaragua Donde estábamos Que llegar nosotros Que teníamos la visa Entrada Entramos Nos dieron Entrar en Nicaragua Estuvimos dos o tres días En Nicaragua Para hacer los papeles En Nicaragua Un poco más difícil Y volamos a Costa Rica En Costa Rica Hicimos todos los trámites Tuvimos la residencia En Costa Rica Fueron Es un cuento rápido Pero fue Tú sabes En Costa Rica Tuvimos la residencia En Costa Rica Los papeles Y nos fueron a ver Los treinta equipos Grandes Ligas Nos fueron a ver A Costa Rica Toca Ya estaba con ustedes Toca Toca se fue Porque estaba casada Con la japonesa Y voló directamente A Japón Ese fue el primero Que nosotros Que no quería ir Él no quería ir Nosotros le dijimos Con padres Aunque sea uno Que va de adelante Y él fue para Japón ¿La segunda Salida cuando fue En el 98 Ya no? En el 98 En el 98 Ya Perdiste Ángel Tiempo precioso Como pelotero ¿Verdad? Y perdí Yo perdí Hasta que llegaba Bueno Todo lo que pasó Hasta que llegaba A Puerto Rico Pasé como casi Tres años Sin jugar pelota ¿Piensas que eso Fue fatal para ti? O sea ¿Para ti en el sentido De tal vez Lograr el sueño De llegar a Grandes Ligas? Sí Sin duda Sin duda Sin duda Muchos años Tú sabes que Esta pelota Es de juventud Aquí ellos Tienen peloteros jóvenes Tú sabes Más todavía Ahora Ellos tienen Muchos Peloteros nuevos Deja tiempo A adaptarte a la pelota Ellos tienen más planes Con peloteros nuevos Tú sabes Después que tú llegas aquí Te das cuenta Que la edad influye Sí influye en eso ¿Entiendes? Bueno ¿Qué pudieras decirnos De la pelota en Puerto Rico? ¿De cómo te llegas a Puerto Rico? Sé que un gran cubano Te ayudó allí también Puerto Rico Tú sabes Eso Como digo El parcero de la pelota soy yo De ahí Volé De Costa Rica Vuelo a Dominicana Los Yankees Dos equipos Me querían ver allá Pero que el tiempo Estaba en Dominicana Se me vencen a mí Los papeles en Dominicana No pudo hacer más nada Tampoco Se me vencen pasaportes Se me vencen todos Y Me fui en Lancha A Puerto Rico Otro dice Amá Vuelve para Lancha O sea Fuiste a Puerto Rico Fuiste al cero De República Dominicana A Puerto Rico Fui para allá Es una ayola Como dicen ellos Los dominicanos Fue todo dominicano El único cubano Era yo Y llego a Puerto Rico Bien Eso me salvó mucho Llegar a Puerto Rico Ilegal Porque llego a Puerto Rico Y cuando me detiene De inmigración Yo sabía que estaba La ley de pies Se copia mojado Cuando llego a la playa Que me de la lancha Territorio americano Territorio americano Le digo Yo soy cubano Me dije Tranquilo Si tú eres cubano Estás en territorio libre Usted no tiene problema Siéntese aquí Cuando llego a la oficina De inmigración Esto Me tienen un rato Y me hacen unas preguntas Cuando me van a tomar La huella Que pongo el dedo En la huella De inmigración Me sale La entrada A mí A los centroamericanos De Puerto Rico No hay tres Me dijo Tú eres deportista Y yo soy pelotero Me dijo Espérate No tengo ningún ¿Tú has entrado aquí? Sí, ya No hay problema Siéntate aquí Tú tienes familia aquí En Puerto Rico Llámalo ahí Dile que mañana Te vayan a la oficina federal En San Juan Que te vayan a buscarla allí Que tú no tienes problema Mira Lo que me vieron Vieron centroamericanos ¿Tienes familia en Puerto Rico? Amigo Un amigo mío Del pueblo mío Que viven allá Y lo llamé Y me estuvieron esperando En la oficina de inmigración Ahí en San Juan Puerto Rico Y me recogieron Y ahí empezó todo Como aquel quien dice El amigo mío En Puerto Rico Tiene una tienda Que de pieza de auto Un autopark Y yo empecé Trabajando con él Moviendo las piezas Ahí Después empecé a manejar Y yo llevaba las piezas A los mecánicos En Puerto Rico Aprender ahí En Puerto Rico A la isla ¿Sabes? A moverme Conocí un mecánico En Puerto Rico Que jugaba una liga De pelota profesional Retirado Y me dice Pero tú puedes jugar todavía Te voy a ver los domingos Que es una pelota Como decimos Una pelota cervecera Yo no he jugado Y después he tomado Una cantidad de cerveza Y tú sabes Ahí en el Y estando jugando El partido ese Está el papá De Posada El Cache de los Yankees Oje Posada Oje Posada Y me dice Oye, pero tú estás en forma Tú puedes jugar La liga profesional de aquí Digo, no Cubano por demás Para que los que no lo sepan Es cubano Es cubano Y le digo Bueno, yo lo voy a preparar Me digo, tranquilo Yo te voy a conseguir Un trayá Con algún equipo Para que te vean Porque tú puedes jugar La serie está a empezar Me puse a entrenar solo Ahí hay unas cajas De batear Y me iba todas las noches Para ir a entrenar Corrí Me paré bastante bien Y seguía jugando Los juegos los domingos Y un domingo Jugaba los senadores San Juan Y los indios de Mayagüez En San Juan Y me dijo Te quieren ver Tienes que estar A las 12 ahí En el estadio Porque juegas a la una Fui a las 12 Batíe Tiré Lo mejor que yo hacía Tirar bien Me dijeron Te queremos Necesitamos un segundo Cache para el equipo ¿Me estás de acuerdo? Le dije Sí Ven a firmarte el contrato Firma aquí El contrato que yo voy a hacer De 7 mil dólares Mensuales ¿Cómo? Digo 7 mil nunca había visto En mi vida junto yo De peso cubano Pero si le vas a quedar aquí Son tres temporadas Son tres meses Para jugar aquí Era tres meses La temporada Empezaba en Era Octubre Noviembre Y diciembre Los creyó ya Y después Bueno Jugué la temporada ahí Conocí grandes peloteros ahí En Puerto Rico Me ayudaron muchísimo Mucha gente ahí Se termina la temporada Pero Clear Roja Estuvo en Puerto Rico Un tiempo Pero estaba de Vino para acá Para los Marlins Que era Pitching Cows En la liga menor De los Marlins Y llama a Puerto Rico Que me andaban buscando Los Marlins Habían visto jugar Que querían Que me vieran En En un tallado En El campo de entrenamiento Yo aquí en la Florida Y volé para acá Vine aquí Hice varios Varios Traía con Boston Tampa Bay Algunos equipos aquí Pero terminé Terminé ahí En el En el Campamento De los Marlins Igual Una prueba De bateo Otra prueba Tira Segunda Igual Me pasó Lo mismo En Puerto Rico Si te queremos Aquí Vas a empezar Una liga Claseada Avanzada No es la liga Tuya Pero la edad Que tú tienes Vas a jugar Con Profesos Firmados Del draft Mucho De 20 21 años Un chamaquito Jóven Me tradujo Porque no Hablaba de inglés Un señor Un mexicano Que era pitching coach De las ligas menores Y Si Firmé aquí Tienes un bono Aquí de 50 mil pesos Banco Yo no sabía Nada de una cuenta Ni nada Banco de América La cuenta Aquí de nosotros Mira Te voy a poner un alzo Yo no sabía Un alzo Perdido Imagínate tú ¿Para qué te voy a decir? Bien difícil Bien difícil La primera vez Móntate en esa guagua La guagua Para el hotel Pero ya Me tengo que dar Sí Me tienes que dar Aquí hoy Ya Ya tú firmaste el contrato Ya tienes que Empezarte de hoy Con nosotros Móntate en esa guagua Vas para el hotel Bueno Me montan la guagua Aquello americano Con su audífono puesto aquí Nadie hablaba contigo Yo el guajerito Ahí si te cito Yo imagínate Te metido por el medio Y yo quedé guagua Y Llegué al hotel Ahí viene el otro problema ¿Cómo pido la diabla Habitación? Imagínate tú Me dio él para atrás Y yo decía ¿Ahora cómo pido? Aquí estoy yo Y siento en el hotel La gente hablando de español Gritando por ahí a la gente Cuando voy Los jugadores latinos Que estaban allí Venezolano Dominicano Y cuando miro Estaba Miguel Cabrera Acaba de firmar Tres muchachitos Digo Oye necesito que me ayude Acá tú eres de Cuba Tú eres cubano Que firmaron Sí, sí Mira ven para ayudarte Y vinimos para acá Me pidieron la llave Me dio la habitación Me cerré la habitación Y no quería salir de arriba Esa pena que tenía Yo no sabía nada Imagínate tú Llegar a este país Sin nada de inglés Ni nadie Me uní con ellos En el grupo Miguel Cabrera Me ayudó muchísimo Hasta hoy Todavía somos amigos Hoy somos amigos Todavía Yo voy a ver los juegos Que antes vienen aquí Y empezó Empezó mi historia Aquí en En lo que es La liga profesional De aquí de Estados Unidos Con los Marlins Cuando llegué El primer día Que llegué Recuerdo que fue Él estaba Hoy estaba Michael Tejera Y estaba Otro piche cubano Recuerdo De provincia Ahora no recuerdo El nombre ahora De él Estaba en ese equipo También Cuando llegué Al bloque mío Lo tenía lleno de cosas Y yo ¿Y esto qué pasa aquí? No Tú eres cubano Mira Los cubanos aquí Te dieron una pila de regalos Te dejaron unas cuantas cosas aquí O no te digo Otra pelota para mí Otra Diferente a la de Cuba La pelota profesional aquí No tiene nada que ver Desde que tú entras Por un dogado Eso es Señor Te tratan de señor Te tratan de Es un trabajo Aquí eso es Como tú has oído Los peloteros aquí Hablan de su trabajo Hablan de deporte Hablan de Este es mi trabajo Voy a trabajar ¿Me entiendes? Pero una experiencia Bien grande Muchas diferencias Entonces con Cuba Tanto en Puerto Rico Como aquí En ligas menores Sí Muchas diferencias ¿Aprendiste algo bueno? Aprendí muchas cosas buenas Muchas cosas buenas Que hoy me han servido Para el día de hoy A mí Aquí es lo que estoy haciendo Ahora ¿Y deportivamente Adquiriste algo más? O Ni tanto Sí, sí, sí Muchísimas ¿Tuviste que hacer muchos ajustes? Sí, muchos Muchos ajustes Porque Muchos peloteros saben Que en las ligas menores Aquí no hay peloteros Aquí no hay picheo Malo Aquí en el De clase A Para arriba Doble A Triple A Aquí en el piche Hay 80 millas Los piches son prospectos 90, 94, 95 Eso es sostenido El picheo es bien difícil Son prospectos Todo el mundo Recuerda que esto es una liga Que es de avance Todo el mundo quiere Seguir avanzando Se va de arriba Y todo el mundo Quiere seguir luchando Además Mientras más tú vas escalando Más ganas Más dinero Eso es otra cosa El incentivo del pelotero Aquí es muy grande Eso es una cosa Que hace el pelotero Aquí en este país El incentivo que tiene Tú sabes Tú juegas tu liga Y hiciste bien Y te van a subir Por otra liga Sabes que vas a ganar más Y tú quieres llegar A las grandes ligas Por eso es el tope Desde cada pelotero Aquí llegar a jugar A grandes ligas Que me hubiera gustado A mí haber jugado A grandes ligas Pero bueno No pude Pero tuve Una gran experiencia Aprendí mucho de eso Desde el tiempo Que estuve en las ligas menores Mucho, mucho aprendí Porque piensa Que no lo lograste ¿Acaso Eso es Algo que tú Has querido lograr En tu carrera Y no pudiste O hay algo más Claro Claro, claro Que el sueño Cualquier pelotero Que venga a jugar A este país Es jugar a la grandes ligas Es el mejor pelotero Del mundo Sin duda El mejor pelotero Del mundo Creo que uno Se educa mucho En la pelota de aquí Mucho Mucho Aparte de ser En lo deportivo Te educa en lo personal Es bien difícil Cuando tú llegas allá A una edad Tú entiendes Que choca con estos muchachos Que tú ves que están Al lado tuyo De 20, 25 años Tienen casi la misma calidad Tú dices Que estos muchachos Que hicieron ¿Entiendes? Pero es el desarrollo Tan grande Que tiene este país Salen Acuérdate que hay un drag Que salen 300 peloteros Todos los años Ahí Tienen un sistema Muy bueno De ir regenerando Los peloteros Peloteros Y cada vez Se van haciendo Muchos mejores Y cuando tú te comparas Al lado O tú dices Al lado Bueno Este tiene 20 Y hace lo mismo que hago yo Pero yo tengo 28 Y a mí me queda menos tiempo Y a él le queda todavía tiempo Por eso es muy bueno Llegar aquí joven A este país Porque a mí me costó Trabajo adaptarme A la liga Al principio Porque Yo en Cuba había refresco En Cuba había uno de 90 Pero ya habían 60 Que tiraban 84 millas ¿Me entiendes? Pero aquí no Aquí no hay refresco Aquí todos los días Viene uno Y el otro día Viene uno mejor todavía Y va para jugar Contra Contra Montreal Y aunque sea Montreal Que es un equipo malo Pero tiene peloteros Todos los pinches Tiran 90 millas ¿Me entiendes? Que no importa Donde esté el equipo Creo que La juventud se impone La juventud Yo llegando joven aquí Me parece Porque hablan mucho De los peloteros cubanos Que no llegan Yo oigo mucho eso Hablan No, no llegó Porque no era bueno No, no llegaste Porque era bueno No Es que es bien difícil Aquí llegar a la Grandes Ligas Si tú te pones a ver Cuántos peloteros cubanos Han venido Y no han llegado mucho Es bien difícil Cuántos dominicanos Y cuántos Lo que pasa es que Tú vuelves cubanos Pero hay muchos dominicanos Que se han quedado También muchos venezolanos Prospectazos Que no llegan a Grandes Ligas Si tú te pones a ver Hacen un draft Todos los años ¿Cuántos primer round De draft Llegan a Grandes Ligas? Que cogen 10 millones Muchos no llegan No es fácil ¿Nunca te pasó ¿Nunca te pasó por la mente Quedarte antes? O sea Estás viajando Con el equipo Cuba Grande Desde el 93 Nunca, nunca Cuando te suspendieron Realmente tú no tenías Eso en la mente Eso nunca lo tenía En la mente En aquellos tiempos No se veía en la mente Eso No existía un patrón Algo que te dijera Como ahora Que vienen los equipos Y se acercan Y te dicen O más o menos Tú ves el pelotero Que firma O tú ves el otro Y tú más o menos Uno se compara O ves Y hay gente Que se acercan Y te dicen Mira tanto Antes no existía eso No existía Lo que está pasando ahora ¿Me entiendes? Tampoco no existía El chance Porque antes Eso pasaba también Firmaba Pero no tenías El chance de jugar Ahora tú te das Mucho chance Y puedes Por lo menos Demostrar quién eres ¿Me entiendes? Pero nunca me pasó Por la mente Yo vine aquí La primera aquí en Estados Unidos En el año 93 93 sí Vine en este país Estados Unidos Y se acercaron Mucha gente Desde el equipo Como te dije antes El equipo nosotros De Búfalo Era un super equipo Era los mejores propuestos Casi que había En el equipo Cuba En ese momento Con 23, 20, 21, 26 años Y se acercaron Muchos escados Y después Recuerdo que El mismo abogado Que me representó Aquí en Estados Unidos Fue el que fue A verme allá En Búfalo Que me lo dijo allí Yo no vengo aquí Me lo dijo así Porque jugábamos ese día En Búfalo Contra China Taipei Y esa gente Corren Los chinos corren Y me dijo Ven acá Tú eres que si Cogiste 48% En Cuba Y me dijo Sí Yo voy a ver Si tú tiras Porque estos chinos Corren Y el primero que salió Lo cogí De una vez Y él me dijo Mira Yo no vengo aquí Para que tú te quedes Yo no te estoy diciendo Que te quedes Pero aquí tienes Unas manos Que te pueden ayudar Así me dijo Yo ya me acuerdo Eso Y después Cuando él me vio aquí Que lo llamé Y me dijo Mira Eso es el tiempo Que uno pierde ¿Me entiendes? Pero nunca me pasó Por la mente Quedarme Uno nunca En esos momentos ¿Te arrepientes ahora? ¿Lo pudiste haber hecho diferente? ¿Te hubieras quedado al 93? Si volvieras el reloj O sea El reloj del tiempo Yo me arrepientes de una manera No Pero Lo que yo Lo podía haber hecho diferente ¿Me entiendes? Yo creo que uno Podía haberlo hecho diferente Pero sí me hubiera gustado De jugar Yo creo que Que Todo Todo La pregunta De los ha sido Que el mundo Le había gustado A pesar de ello ¿Estás contento con tu carrera? ¿Estás satisfecho con tu carrera? Sí estoy satisfecho Desde un punto de vista Porque Jugué en Cuba Tuvido buena La temporada Que jugué en Cuba Porque yo jugué 12 años En Cuba Pero de los 12 años Regulados Jugué prácticamente 6 La mitad de mi temporada Porque no podía jugar Por la verdad Alberto Martínez Tuvieron otros cachos Menores que yo Pero desde el 93 Hasta el 97 98 Jugué poco Como se puede decir Así Regular Regular Continuo De jugar Todos los días Desde 92 Desde 92 Porque vine a jugar Prácticamente Rejugar en el equipo Villaclara Jugué de equipo Villaclara Tuve buena actuación Gané campeonatos En Cuba Hice equipo Cuba Nacional Participé en eventos Internacionales En Cuba Y jugué esta pelota De aquí No jugué La grande liga Pero tuve oportunidad De jugar La liga profesional De aquí De marco Una organización Que fueron los mal Que me dio la oportunidad De jugar aquí Y creo que estuve De una cierta manera En todo Y en ese caso Me siento satisfecho De haber estado Y aprendí mucho Estando en Varias ligas ¿Cómo decías Que te recordamos? Recordar Creo que Como una persona Que siempre Para mí Como siempre he dicho Que ha hecho bien A toda la gente Que se me acercan Que se me acercan En el trato De ayudar a la gente Como una persona Que le gusta Me gusta mucho Lo que hago Tú sabes Apasionar A lo que uno hace Pero sobre todo Que siempre he hecho bien Siempre he tratado De ayudar a mucha gente Que es lo que sigo haciendo En estos momentos Como entrenador Ahora que estoy Junto a llevar dueña Aquí en Tampa Tengo varios jugadores Y hay jugadores Que se acercan a mí Y trato de ayudarlo En todo En todo lo que pueda ayudarlo Siempre van a tener Una mano aquí ¿Entiendes? Creo que me recuerden Como una persona Que siempre quiere ayudar a la gente O sea Una persona Noble Soy noble Como digo yo Tengo que decirlo Porque soy así No tengo Malicia ninguna Con nadie Siempre he sido Una persona alegre Que también me caracteriza Por ser persona alegre Y así Tú sabes ¿Pero cómo se explica Que seas noble Si te dicen el diablo? Pero eso fue Eso fue Fugueira ¿Sabes? Un periodista allá José Antonio Fugueira Que fue una Como Mi nombre es Ángel Ángel López Me puso Ángel El diablo López Lo contrario de Ángel Fue lo que me Pero no Es una persona bien noble Te digo Un mensaje para los seguidores De este canal Y que vean esta entrevista Bueno Un mensaje A Muchas gracias Muchas gracias A mucha gente Que creo que van a esta entrevista Que Que me vieron jugar Béisbol Muchas gracias Que gracias A muchos A ellos Porque la gente Dicen que no Gracias a esa gente Que te vieron ahí Te incentivaron A ser mucho mejor Porque ese Sandino Lleno Te daba deseo De jugar Te daba deseo De salir al terreno Y romperte la rodilla Ahí Porque era verdad Que te daba deseo De jugar pelota En esos tiempos En Cuba Era una pelota Bien sana Que no se está viendo En estos momentos En Cuba Y tú jugabas Por esa gente Que se sentaban ahí Es verdad Que esa gente Te exigían jugar Bien Y verdad Darles la gracia A todos ellos También darte la gracia A ti Por el trabajo que haces Y por recordarnos Tantos momentos En esta pelota Gracias Fernando Por lo que estás haciendo También nosotros Es lo bueno que puedo hacer Debo retribuirles a ustedes Por los grandes momentos Que nos regalaste Y bueno Y en caso particular Tuyo Y a la vez Hacer un recordatorio A todos los que nos sigan De las grandes glorias Es el mejor cubano Como tú Y otros Muchas gracias de nuevo Y un abrazo Gracias hermano Saludos Saludos Igual